Hola, mi nombre es Gustavo Rendón, tengo 23 años y soy de Colombia. Mi proyecto se llama Manos al Agua, con él buscamos limpiar las fuentes hídricas de los residuos sólidos vinculando el trabajo de la comunidad, del gobierno local y de los scouts. Desarrollamos talleres con la comunidad a lo largo de varios meses, donde pudimos mostrarles y enseñarles diferentes formas de cuidar el agua desde sus casas. Después de esto, empezamos a hacer campañas, a invitarlos a limpiar la principal fuente hídrica del municipio y para ello enlazamos de nuevo todo el trabajo entre el gobierno local, los scouts y la comunidad para poder tener un recurso humano potente y así hacer una limpieza efectiva en esta fuente hídrica. Tuvimos resultados muy positivos, levantamos más de 3 toneladas de basura, vinculamos el trabajo de más de 120 scouts de 12 regiones de mi país y pudimos también vincular más de 200 personas dentro del proyecto, personas que pertenecen a la comunidad. Desde lo que mejor sabemos hacer, podemos construir un mundo mejor. Realmente problemas hay en todo el mundo, problemas hay en nuestros territorios, en nuestros entornos, en nuestras casas. Pero como scouts tenemos que estar preparados siempre para responder a ellos con nuestras habilidades, con lo que sabemos hacer y con lo que el escultismo nos ha brindado.